Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos siempre analizando los temas de AP Spanish Literature, así como las diferentes obras y las introducciones a las unidades. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse al canal de Cultura Literaria y, obviamente, darle like a este video. Comencemos. Bueno, seguimos, verdad, en el recuento, en el análisis de los temas del AP Spanish. Ya en otros videos ustedes pueden encontrar las sociedades en contacto, la dualidad del ser, y hoy estamos hablando de relaciones interpersonales. Y, bueno, cuando hablamos de relaciones estamos hablando de vínculos y, obviamente, entre personas, entre seres humanos. Todo tema AP siempre tiene preguntas esenciales. La primera pregunta esencial que podemos identificar en relaciones interpersonales es esta. ¿De qué manera se transforma él o la protagonista de una obra a consecuencia de sus relaciones con otros personajes? Esto significa que en las obras en las que un personaje entra en interacción con otros, hay cambios. Puede ser de que el personaje comience de una forma y termine en otra, no la típica transformación final. Puede ser de que tenga una idea de cómo es el mundo, de cómo son las cosas, y esa idea sea transformada, esa perspectiva sea transformada a partir de su intercambio y su interacción con otros. Esto lo podemos encontrar tempranamente en el Azarillo de Tornes. Este niño, que nace en extrema pobreza, básicamente va a ir encontrando diferentes amos. Y su vínculo con estos amos, desde el ciego, ya le va a empezar a dar una idea diferente de cómo debe de conducirse en el mundo, cómo debe sobrevivir a base de astucia, a base de engaño, a base de mentira, a base de burla, que es la base de la picaresca al final. Y esta transformación le va a permitir sobrevivir. Claramente esto lo vamos a ver en otro tipo de obras también. Podemos pensar en la casa de Bernarda Alba, y cómo las hermanas se vinculan con la madre, y la madre le ha dado una cierta forma de funcionar, en el que todas son enemigas, en que de alguna manera importa más la cara pública que la cara privada. Es decir, guárdense las emociones, no expresen sus sentimientos, y cumplan con el mandato que les toca vivir, como sociedad, como familia conservadora. Y así, hay diferentes obras en las que podemos siempre estar analizando cómo ese vínculo entre personajes genera una transformación y un cambio en el personaje principal o en los demás personajes. Otra pregunta que se hace en este tema es ¿de qué manera los individuos contribuyen o perjudican al bienestar de la familia o la comunidad? Aquí la primera obra que se me viene a la mente en este momento podría ser El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriela García Márquez, en el boom latinoamericano. Curiosamente, el ahogado, que no se da cuenta para nada de lo que está pasando con su cuerpo en esta comunidad, genera una transformación de bienestar. La forma en que romantizan y idealizan la historia de este hombre, lo que pudo haber sido, lo que pudo haber pasado en su vida casada, genera en hombres y mujeres en esta comunidad una noción de mejora, una idea de que ellos podrían ser mejores personas en nombre del ahogado, en nombre de este hombre que han rescatado de las profundidades del mar. Y así encontramos diferentes personajes, individuos que tienen roles distintos en cuanto a ayudar o perjudicar. Podemos pensar en el burlador de Sevilla, en este don Juan, cuyo propósito básico, el burlarse de las mujeres y deshonrarlas, de manera abierta y directa, se convierte obviamente en un gran daño al tejido social por donde sea que él va caminando y va pasando. Este era el punto de matar al padre, incluso de una de estas mujeres. Finalmente recibirá su castigo. Y esto nos indica o nos da la idea, Tirso Molina, de que al final el mal paga. Ojalá que esto fuera cierto siempre en la vida real. Pero bueno, siempre nos podemos preguntar esto, ¿cómo estas acciones contribuyen o no al bienestar social, comunitario, familiar? Finalmente, la tercera pregunta esencial, ¿cómo influye el contexto sociocultural en el desarrollo de las relaciones interpersonales? El contexto de una nación, de un país, de un pueblo, de una cultura, va a regular estas relaciones. La forma por ejemplo que se vinculan hombres y mujeres, la forma en que se vinculan las familias, la forma en que se vinculan las personas en una fiesta, en una actividad, lo que se espera de ellos. Podemos pensar en el cuento de Mi caballo mago, donde este niño que está ahí, este adolescente, está escuchando las historias en la fogata y se espera un cierto comportamiento de él como hombre. De alguna manera, él mismo se crea el sueño y la posibilidad de poder ser el que case finalmente al caballo. Pero esto es producto de las historias de los hombres, las historias que se cuentan ante la fogata, las historias masculinas, de lo que se espera, de las pruebas, del tipo de mitología casi compartida que existen en el caso de Mi caballo mago alrededor de este animal mágico fantástico, que evoca diferentes ideales y valores en el imaginario colectivo de estos hombres ante la fogata. Bien, en los subtemas, como siempre, nos encontramos primero con la amistad y la hostilidad, los vínculos entre las personas, los que son amigos entre sí. Pensemos, por ejemplo, en la gran amistad que se va a construir entre Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Pero también está la hostilidad, los enemigos entre sí, los que generan entre ellos más bien sentimientos de antipatía. Luego, esto lo encontramos también, lamentablemente, ¿verdad?, en la familia de Bernarda Alba. Las mujeres, que además tendrán un problema de comunicación entre sí, la hostilidad es lo que está presente porque esta es la forma en que han sido construidas. La competencia por casarse, la competencia por ser las primeras en poder salir de esta especie de infierno que les encierra en el día a día. Tenemos también el amor y el desprecio. El amor ya aparece temprano en el soneto de Garcilaso de la Vega que analizamos en la unidad número dos, siglo XVI, del soneto XXIII, de tanto Rosa que Azucena. Y también el desprecio, lo vamos a ver en diferentes obras. El mismo burlador de Sevilla tiene diferentes momentos, sobre todo cuando la pescadora descubre que Don Juan la ha burlado. Ella va a venir a despreciarlo, odiarlo, repugnarlo, definitivamente verdad de su vida. Tenemos también la comunicación o falta de comunicación, que ya la mencionaba en el caso de la casa de Bernarda Alba. Las personas nos comunicamos, realmente expresamos lo que sentimos o lo que pensamos, o más bien somos más hipócritas, o nos reservamos, somos introvertidos, o no somos capaces de poder expresar lo que realmente está en nuestro interior. Tenemos el individuo y la comunidad, ya mencionaba el ejemplo del ahogado más hermoso del mundo, pero hay diferentes obras en AP que tienen que ver con este vínculo, entre el individuo, con respecto a su comunidad. Las relaciones de poder, cada vez que hay jerarquías diferentes, no solamente económicas, pueden ser familiares, pueden ser sociales. De nuevo, la serie de otormes es un excelente ejemplo donde vamos mirando cómo este niño va teniendo distintos amos y cómo siempre lo tratan a él como que está en la escala inferior, con tal vez, excepción del escudero, que de alguna manera pues lo respeta, y las relaciones familiares. Esto lo miramos en, pues obviamente, en Nostro Trago la Tierra, por ejemplo, donde este niño está tratando de alguna manera liberarse de las creencias religiosas, espirituales de sus padres y cómo se vincula entonces con ellos a partir de este cambio que es importante. Bien, de nuevo, un pequeño recuento de las obras que hacen alusión al tema de las relaciones interpersonales. Ya hemos estado mencionando bastante el azarillo de Tormes que habla de su familia, cuando él nace, el vínculo con su padre, bueno, su madre más que nada. Luego el tema del padrastro con el hijo que de alguna manera se aleja de él porque el color de piel, él no se mira que es negro y toda una reflexión en torno a esto en el azarillo de Tormes. Cómo se vinculan las familias, cómo se vinculan las personas. Tenemos también el hijo que no lo había mencionado, Horacio Quiroga, también es importante el vínculo familiar que existe entre este padre e hijo antes de la tragedia. Tenemos la casa de la Alba que les hemos mencionado ya en varias ocasiones, ¿verdad? Los vínculos familiares, pero también la comunicación y la falta de ella y también hostilidad. No voy a esladar a los perros, también una relación trágica padre e hijo en el último momento de la vida del hijo de este hombre y cómo, pues, de alguna manera el padre está intentando, por el amor que la madre le tuvo a este muchacho, rescatarlo, salvarlo en un momento que nos habla de la Revolución Mexicana con este excelente cuento de Juan Rulfo. Y, finalmente, ya lo mencionaba previamente, ¿verdad? Y no se lo trago la tierra de Tomás Rivera, que también nos habla de la familia, su influencia, las ideologías, las perspectivas religiosas y espirituales que le damos de nuestras familias y cómo nosotros lidiamos con esto, sea porque lo aceptemos o sea porque lo rechacemos. En el caso del cuento de Rivera, en forma de rechazo y transformación del personaje principal. Bien, pues, hasta ahí un poco, ¿verdad? Brevemente este tema que es bastante sencillo y me parece, de verdad, con los temas que también contienen las relaciones interpersonales. Nuevamente invitados y invitadas a seguir el canal de Cultura Literaria, suscribirse, darle like a los videos y seguir atentos y atentas a los próximos videos que estaremos subiendo sobre los otros temas AP, así como el resto de introducciones a las unidades, las obras y más adelante otros tópicos de interés literario. Saludos y muchas gracias.